D-I-N-O-S-A You are a dinosaur D-I-N-O-S-A You are a dinosaur N-O-L-D-M-A-N You're just an old man Juan Mero Ferran nació el 20 de abril 1893 Su padre era un fabricante de rijoles Y su madre era un herrera Vivía en Seaport City, Barcelona Para la mayor parte de su vida Empezó a dibujar cuando era 8 años Y continué hasta murió en 1983 En su vida aprendía a pintar, esculpir y hacer cerámicas Atendía la escuela de industriales y bellas artes hasta era 17 años Allí enseñó por Modest Yergel y José Pazco Pintió muchas obras famosas Por ejemplo, Still Life with an Old Shoe The Garden Sonens, a.k.a. Fue influenciado por otros artistas Les enseñó sobre su realismo No quería un vida normalmente similar a su padre Su realismo es sobre el elemento de su presa Vemos esto en su arte cuando sus objetos aleatorios están juntas a unos y otros Dolorísimo se hizo popular en el siglo XIX Miro no era una persona tomar vida muy seriosamente Sus pinturas permitían haber asisticiones en una dramática luz Especialmente en su pedazo famosa Still Life with an Old Shoe El cual hizo durante la Guerra Civil de España El pintura muestra distorsionadas imágenes de una patella de vino Un manzana con un tenedor Una barra de pan Y un viejo zapato Similarmente, la guerra hizo comun cosas Angustiadas y irreconocibles En 1947, Juan Miro empezó para llegar a todo el mundo cuando creó un mural en Cincinnati y tarde en otros lugares El trabajo de Miro influencia otras artistas después de él Y daba inspiración para las personas en España durante la guerra también El día de hoy, sus obras son reconocidas en todas partes del mundo ¡Eso ya voy!